Desde la unidad si no viste el clan fuma, no irá a la quinta pero si la sexta hoja oculta Al contaros el acte ligeros desabor, las cadenas indican la presencia del cazador Algunos años atrás pude sentir el calor de la amistad, en el examen del clan yo sería una luna Pero au en la facción tierra sola no te voy a dejar, estendamos las dos aunque eso no pasara nunca Si estás en lo mas profundo no puedes escalar, no tienes derecho a hablar, eres tan solo un animal Al que utilizarán todo su cuerpo para experimentar, cada veneno para poderlo perfeccionar Mi llave orochi numero 5 fue la droga que mató au en frente de mi, pero mi el efecto otorgado no será el mismo No destruyas a las personas para poderte divertir Desde ese día soy un monstruo humano, con un poder que es comparable al de una deidad Ahora gobierro el clan fuma, todos comen de mi mano, ganaré el torneo así que en medio del combate no te pongas a llorar Por esa amistad que nunca pude tener, por esas lágrimas que derramé ayer Ahora puedo decir con total libertad, es el momento de cazar Ahora puedo demostrar que manda, líder del clan fuma, yo soy quien soy, yo soy Gotaro Fuma Todos son mis presas, no pierdan la cabeza, solo uno sobrevivirá la debilidad, ya no pesa La emperatriz de Fuma, yo soy Gotaro Fuma Aunque es un viejo lo que está enfrente de mi, este bosque será donde te daré tu fin Aunque eres ciego y puede que sea difícil para ti, pero sé que de igual forma nos vamos a divertir Adelante atrás, vaya, sabe bien, tú ahora no dan, veamos que sabes hacer, no te distraigas Usabas los oídos, ¿cierto? Oh, lo siento, ¿escuchas lo que digo? Bueno Es una pena que no puedas entretenerme, aunque a pesar de los golpes son fuentes moverte Si vas con todo yo también debo responderte Con el poder tabú mi llave y orochi, número 6 Suerte ¿Cómo quieres que te mate? ¿Tres cadenas o te acercan al cazador? Prepárate, puedes ver lo que voy a hacer Lo que hago es acercarme a la muerte, pero hay miedo en ahora que me pare Suéste el mejor oponente Por esa amistad que nunca pude tener Por esas lágrimas que derramé ayer Ahora puedo decir con total libertad Es el momento de cazar Ahora puedo demostrar que manda Líder del clan Fuma Yo soy ¿Quién soy? Yo soy Gotaro Fuma Todos son mis presas, no pierdan la cabeza Solo uno sobrevivirá, la debilidad ya no pesa La emperatriz de Fuma Yo soy Gotaro Fuma Ahora puedo demostrar quién manda Líder del clan Fuma Yo soy ¿Quién soy? Yo soy Gotaro Fuma Todos son mis presas, no pierdan la cabeza Solo uno sobrevivirá, la debilidad ya no pesa La emperatriz de Fuma Yo soy Gotaro Fuma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!